La verdad, que no sé por qué estoy triste. Contadme, buen pasario. ¡Joder y desprecia nuestra nación santa! ¡Descubrirte! ¡Ya darte las patadas! Acordemos la pena que vos deberéis darme exactamente una libra de vuestra propia carne cortada de la parte que me plazca. ¿Me llamarles? En la cena vas a ver a Lorenzo, invitado de tu amo. ¡Qué pecado repugnante! Renegar desvija de mi padre. Soy un judío. ¡Arancaré el corazón si no paga! Recuerdo a un veneciano. Yo os retendría aquí un mes o dos. ¡Dejadme ya elegir! ¡Es la imagen de Porcia! Es muy extraño el pleito que os ocupa. Querido pasario, dadle el anillo. Perdonadme por si la forzada ofensa. Y sé muy bien que no entendéis aún lo que ha ocurrido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!